Cuando estiré mis pies, ya venía el terremoto, recio, recio, ahí venía yo como no te vas a ayudar, así, así venía arrastrándome, ya, como este pie tiene ruma, ya venía yo arrastrando y este me caí, y se sacó mi cadera y todo de aquí está quebrado. Ahorita como está lloviendo y no trae norte, pues ahí podemos quedar, pero ahorita pues ya venimos por acá anoche, pues como anoche estuvo nublado, pues y como cada rato está haciendo temblor, no podemos quedar allá, por eso estamos acá. Sí, sí. Esto ya se abrió más el día de hoy. Con el sismo de hoy en la mañana? Ajá, hoy en la mañana, porque eso no está más así. Para poder evitar eso nuevamente, pues como que ya no. La gente está allá, fuimos ahí, el emergente del mercado, todo está caído a la mesa, todo está, ay, qué triste, 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 bastante. Ya pedimos la constancia de demolición, pero nos dijeron que nos esperemos, que la sedapa es la que va a venir a demoler, pero pues. Ahorita quería ir a ver a la autoridad, o para que nos diera una lona, una de esas lonas grandes. Habla de que la marina seca en la secundaria, pero todavía no, todavía no, no avisan a la gente que hay un albergue, que hay que ir allá. Me dieron un número de polio, me dieron vestido, va a llegar un apoyo, pero nada, no sé ni qué cantidad ni nada, porque es un daño, pues parcial, me lo imagino yo, porque es una parte nada más de la vivienda, así, toda esta parte está, este, también dañada. Aparte de eso, hay un tramo de 120 metros ya, hecho pedazos, dentro de una semana probablemente nos van a, ya, va a quedar listo, pero mientras tanto. Pues llegó la marina, pero no, no llegó, uno me dijo, dice, mucho cuidado abuelita, porque va a seguir este remoto, pues si viene y nos toca, y nos lleve, pues ni modo, conforme, pero si no, pues aquí estamos todavía sufriendo.